¿Quién iba a pensar que el viejo cuando estaba joven era un sanguinario, mataba, enterraba, mochaba cabezas? No había poder suficiente ni ley en el mundo que lo detuviera. Vivía en la casa de piedra y en la rumorosa, cerca de Tijuana donde torturaba, tripas sacaba. A todos sus enemigos les sembraba el miedo, así lo respetaba. Montado en un cuaco blanco bajaba del cerro buscando mujeres, robaba los bancos para darse placeres. Ranchero y mal encallado se terciaba un rifle, también un machete. Y pura copeta de cuatro se terciaba el jefón. Aborrecía al gobierno porque le mataron a su único hermano cuando estaba plebe abriendo el ganado. Por eso a los federales mataba con caña en honor a su hermano. Un hombre fuerte y valiente con huellas de guerra. Por todo su cuerpo, la muerte en la sangre, cada ser violento que arremangó a federales, rurales y guachos en aquellos tiempos. Ahora vive en Culiacán, ya no anda en el cuaco, trae una H&N, una super del once, para que se atraviese. Y aunque pasaron los años y el viejo, este viejo, aún se defiende.